Si eres como los 987 de cada mil personas, muy seguramente estás buscando la solución a alguno o varios de los siguientes problemas o desafíos. Quieres un empleo que te guste hacer, o si te gusta, te gustaría ganar más dinero haciéndolo. Quizás quieras salirte de tu empleo actual y empezar tu propio emprendimiento, pero tienes miedo o no te surge la idea correcta. Y si no, supongamos que ya tienes tu propia empresa o eres un profesional independiente. Seguramente quisieras trabajar un poco menos duro y ganar más, ¿verdad? ¿No es esa área? ¿No tienes problemas con el dinero o no quieres más? ¿Qué tal entonces tus relaciones personales? ¿Cómo vas con tu pareja, colegas, jefe, hijos, padres, hermanos u otros familiares? ¿O te gustaría salir de la soledad? ¿Nada de eso? ¿Tampoco? Ah, puede que tengas algún problemita de salud que te preocupa. ¿O qué hay de tu cuerpo? ¿Estás alegre con cómo te ves y sientes? ¿Dirías que tienes energía y vitalidad o experimentas letargo y cansancio muy seguido? ¿Te cuesta dormir? Y si no es nada de eso, no tienes ninguno de esos problemas o desafíos, lo cual te pone en una categoría muy rara y afortunada. ¿Te sientes con plenitud y felicidad? Si eres entonces una de las 13 de cada mil personas que no sufren de ninguno de estos problemas o desafíos, puedes dejar de ver este video ahora mismo. Pero, si tienes uno o más de los problemas u objetivos que mencioné antes, este video es lo más importante que tienes que hacer ahora. Así que relájate y disfruta. Solo necesito unos minutos de tu tiempo para compartirte las 5 claves que te ayudarán a manejar cualquiera de estas situaciones. Clave número 1. Todos los problemas o desafíos tienen una sola y única causa. Y esta es que tu órgano más importante, el que manda, del que todo depende, el jefe, como me gusta llamarle, no está operando efectivamente. Sí, estoy hablando de tu cerebro. Lo que logras y no logras, lo que eres y no eres, los hábitos que tienes y no tienes son efecto de las decisiones que tomas y lo que haces con lo que decides. Piénsalo. ¿No tiene que ver cuánto ganas con lo creativo y productivo que eres en tu empleo? ¿O con si tienes ideas para empezar tu negocio? ¿O lo que pesas con tu nivel de ansiedad y si puedes cambiar hábitos y de verdad seguir con tu dieta? ¿No tiene que ver la calidad de tus relaciones personales con si tratas bien a las personas que te rodean o si te irritas con facilidad? Por supuesto que sí. Y como te mostraré luego, tu estado mental es el origen de todo eso. Clave número 2. Hay diferentes estados mentales óptimos para diferentes actividades y también hay estados incompatibles. Cuando tienes que descansar o dormir, es bueno estar con tranquilidad y relajación. Eso es un estado óptimo. No puedes ser muy creativo o resolver problemas complejos haciendo muchas cosas a la vez o con constantes distracciones. La falta de foco es un estado incompatible, como lo es estar con muchísimas preocupaciones a la hora de dormir. Tampoco puedes tener relaciones de calidad si estás irritable todo el tiempo o con mucho estrés porque probablemente no seas tan tolerante o irradies simpatía. Estados de ansiedad, de pánico, de exigencia extrema te harán comer más, desear comidas no saludables y quitarán las ganas de hacer ejercicio. En conclusión, necesitas operar en el estado mental óptimo para lo que quieres lograr. Clave número 3. El problema es que los estados mentales usuales en nuestra vida actual son incompatibles para muchas de las cosas que realmente nos importan. Podríamos decir que tu cerebro tiene 4 velocidades, 4 marchas, si lo pensamos como si fuera un automóvil. Estas son las que los científicos y neurólogos llaman ondas cerebrales y determinan tu estado mental y pueden medirse concretamente en laboratorios con tecnología avanzada. Estas son beta, entre 14 y 21 ciclos por segundo y en aumento. Sirve para estar despierto, alerta, percibir el tiempo y el espacio. Alfa, entre 7 y 14 ciclos por segundo. Es un poco más lenta y sirve para experimentar estados mentales enfocados, de alta creatividad y acceso a capacidades cerebrales agudizadas. Hacen posible la meditación, el aumento de la memoria y la capacidad de aprender, el desarrollo de la intuición y la conexión con nuestra parte inconsciente. Theta, entre 4 y 7 ciclos por segundo. Cuando estás en Theta, experimentas un estado somnoliento, entre despierto y dormido, que sucede cuando te estás por despertar o a punto de dormir. Pero también puedes experimentar meditaciones profundas y estados mentales ideales para conectarte con tu inconsciente. Delta, entre 0 y 4 ciclos por segundo. Son las ondas que se requieren para disfrutar de un sueño profundo y reparador. Los días en que te levantas con agobio o cansancio, es porque no pudiste estar mucho tiempo en Delta, o al menos no muy profundamente. No es novedad. El mundo cambió. Está más rápido, más acelerado. Tenemos miles de estímulos por minuto. Suena el teléfono mientras nos llega un mensaje de texto en el celular. Nuestro colega nos habla y tratamos de leer las últimas noticias en Internet. Esto nos pone en permanente estado Beta. Un estado acelerado que si bien sirve para estar despierto, alerta y aumentar las capacidades de percepción, nos pone ansiosos, irritables, estresados si permanecemos mucho tiempo allí. De hecho, hasta se hace difícil dormir si nos pasamos todo el día en Beta. Tampoco usamos el máximo de nuestra creatividad y estamos tan irritables que no somos muy amigables. Ah, y además, como si fuera poco, estar en Beta todo el tiempo nos da esa sensación de ahogo, de estar atrapados, de no tener opciones. ¿La conoces? Comparemos esto con las condiciones de nuestra vida hace tan solo algunos años. Menos estímulos. Menos cambio. Todo parecía ir más despacio. Las personas a las que no les gustaban sus empleos tenían tiempo y energía para ser creativos y encontrar soluciones. La gente tenía más claridad mental. Sus cerebros podían cambiar a los estados adecuados cuando era necesario. Descansar a la hora de descansar. Crear a la hora de crear. Enfocarse a la hora de enfocarse. Y estar alerta y atento mientras manejamos un auto o cruzamos la calle. La verdad es, necesitamos recuperar esos estados y aprender a manejarlos de acuerdo a las situaciones que enfrentamos. Clave número 4. La verdadera diferencia. La verdadera diferencia entre la gente que hace mucho dinero y los que no, es que de alguna forma u otra controlan mejor sus estados mentales. Logran enfocarse, ser más creativos, menos ansiosos, tienen más claridad mental. No es que sean más ni menos inteligentes, ni más capaces, ni que trabajen más duro. Lo mismo con las personas que tienen excelentes relaciones con sus colegas, hijos, su pareja, sus padres o cualquier otro individuo. Son más empáticos, alegres, comprensivos. O la gente que puede seguir dietas versus la gente que no. La gente que puede dominan sus ataques de ansiedad, pánico y nivel de estrés, y la mayoría de los factores que llevan a querer comer más y no hacer ejercicio. La pregunta es, ¿cómo lograr controlar nuestros estados mentales y usar el estado mental correcto para lo que queremos lograr en cada momento? ¿Meditación? Sí, sería una opción, pero aunque miles y miles de estudios comprueban y siguen comprobando lo beneficiosa que puede ser para casi cualquier cosa, está asociada a algo aburrido. Y además puede llevar de meses a años realmente dominarla. Ni siquiera los famosos estudios y notas de prensa que muestran que muchas personas de las más ricas del mundo meditan regularmente y que la gente que medita puede hacer más dinero, han logrado que se haga práctica diaria en la mayoría de nosotros. Pero, ¿existe una forma de lograr beneficios similares sin los años de entrenamiento o el aburrimiento? Hasta hace algunos meses la respuesta era tal vez. Lo más cercano era el uso de una tecnología llamada sonidos bineurales. Aprovechando la tendencia natural del cerebro a acompasar y sincronizarse con el entorno, es que fueron creados los famosos sonidos bineurales. Con solo ponerte unos auriculares y escuchar unos ruidos, podrías teóricamente alterar tu estado mental y relajarlo, ponerlo más creativo, más receptivo a nueva información o tener acceso a más recursos para tomar mejores decisiones. El elemento principal para que los sonidos bineurales funcionen son los auriculares. En el oído izquierdo escuchas sonidos a determinados ciclos por segundo. Supongamos un tambor que suena a 20 ciclos por segundo. Y en el oído derecho, otro tambor que suena a 12 ciclos por segundo. Tu cerebro no sabrá a cuál seguir y se sincronizará con la diferencia. Es decir, 8 ciclos por segundo, facilitándote así entrar en el estado mental alfa. El problema con esta vieja tecnología es que de todas formas requería un grado importante de concentración y práctica. Y además, estabas escuchando ruido, de lluvia, de rayos o simplemente percusión, tambores o algo parecido a ruidos de un tren o choques de auto. Nada placentero ni relajante para la mente consciente, ni tampoco tan profundo, ya que no generaba cambios en los patrones respiratorios, ni en la relajación corporal y cardiovascular como lo hacía la meditación. Era mejor que nada, pero no estaba generando el impacto que se necesitaba. Mucha gente le atraían los beneficios, lo probaba y al tiempo dejaba de usarlo. Clave número 5. El efecto ómsica. Aunque hoy diría que la tecnología de sonidos bineurales es obsoleta, tal como un tocadiscos o un cassette o una máquina de escribir, fueron un paso necesario y en la dirección correcta para ayudar a miles de personas a controlar sus estados mentales sin necesidad de años de práctica de meditación. Sin embargo, aún podía mejorarse. Y mucho. Y así es que nació ómsica. ¿Qué es ómsica entonces? Ómsica es una colección de pistas de sonido y música basados en la nueva tecnología supraneural Full Sync, que permiten al usuario alterar su estado mental casi instantáneamente. Estos audios te ayudan a poner tu cerebro en el estado mental óptimo para lo que sea que quieres hacer. ¿Estás tratando de ser más productivo en tu trabajo, generar ideas para ganar más dinero o tratando de resolver un problema complejo? Hay un audio que te ayuda con eso. Ponte los auriculares y experimenta los beneficios. ¿Te encuentras con ansiedad, ataques de pánico o algún problema emocional que hace que trates mal a los que te rodean? Ómsica puede ayudarte. ¿Estás con estrés y ansiedad y esto te hace comer de más? Hay una pista que te ayudará a relajarte y a no comer emocionalmente. Una vez que experimentas el efecto ómsica y experimentas la meditación en automático, sin tanto esfuerzo ni entrenamiento, tu vida será más divertida, relajada, y no volverás a sentir esa sensación de opresión, de estar atrapado sin salida y sin opciones. Pero realmente, ¿cómo puede ayudarte? Veamos la lista de problemas que mencionamos al principio y cómo ómsica puede ayudarte a resolverlos. 1. ¿Te sientes sin salida en temas de dinero? Si te sientes sin opciones, sin aire financieramente y sin ideas o posibilidades de cambiar tu situación, es porque, odio decirlo, no estás pensando claramente. El estrés y la ansiedad generan pesimismo y te impiden explorar, aunque sea imaginariamente, nuevas opciones. Ómsica te ayudará a recuperar esa claridad de pensamiento, evaluar objetivamente y tomar acción. Luego de unos 30 días de usar ómsica diariamente, empezarás a ver más opciones, pensar más positivamente. Parecerá que ahora tienes más tiempo, que hay más alternativas y hay salida. ¿Te parecerá mentira no haber visto esas opciones antes? Nuevas ideas se te ocurrirán, y no solo en la ducha, sino en todas partes. También puede ser que necesites aprender nuevas habilidades para ganar más dinero. Ómsica te ayudará a mantener la concentración mientras aprendes y memorizar mejor y más rápido. 2. ¿Estás con problemas de relaciones personales? ¿De pareja o te llevas mal con tus colegas, jefes, padres, hijos o familiares? Aunque puede que sea cierto que esas personas sean un problema, estar con ansiedad, altos niveles de irritabilidad o estrés solo agrava las cosas. Gracias a haber derretido tu estrés y a los nuevos estados mentales que experimentarás, tendrás un mayor grado de comprensión y empatía y comunicarás más efectivamente. 3. ¿Quieres bajar de peso o controlar tus hábitos alimenticios? Altos niveles de tensión y presión están relacionados con comportamientos compulsivos, ansiedades y desórdenes alimenticios. Ómsica te ayudará a relajarte, desestresarte y dejar de necesitar comida para saciar vacíos emocionales. También te ayudará con el cambio o control de hábitos como dejar de fumar o beber en exceso. Estos últimos también son formas de reducir el estrés. Pero, ¿por qué no hacerlo más sanamente? 4. ¿Tienes problemas para dormir? 5. ¿Tienes sueño durante el día producto de una larga noche sin dormir profundamente? Omsica te ayudará a controlar el sueño mucho más rápido. Muy probablemente te duermas en paz con los auriculares puestos. 5. ¿Te encuentras triste, con depresión o sensación de agobio? ¿O simplemente ya no tienes las mismas ganas de vivir? Luego de solo unas semanas de usar Omsica, muy probablemente dejes eso en el pasado. Muchas de estas sensaciones son simplemente consecuencias de la angustia y el estrés. 6. ¿Crees en la ley de atracción, las afirmaciones, el poder del pensamiento positivo y quieres aumentar tus capacidades de manifestación? Al poder relajarte profundamente, Omsica te abre la puerta a tu inconsciente. Cualquier ejercicio de desarrollo personal, afirmaciones, cambio de hábitos, programación neurolingüística será mucho más efectivo en el estado mental correcto. Si conoces el tema, supongo que te estarás preguntando, ¿qué es lo que hace a Omsica diferente de los sonidos bineurales? La verdad es que es injusto compararlos. Eso sería como comparar una máquina de escribir con una computadora. Pero déjame contarte cómo funciona. Tecnología supraneural FullSync Omsica está basado en la nueva tecnología supraneural FullSync. Omsica usa sonidos bineurales de base, pero además le agrega latidos de corazón y respiración que logran una sincronización con tu mente y con tu cuerpo, mucho más allá de solo el sistema nervioso. Placentero al oído Además, Omsica es muy placentero al oído. Es una música bellísima e inspiradora que puedes escuchar y disfrutar. Tecnología Guiding Flow Todos los audios de Omsica están construidos con la idea de Guiding Flow. Cuando compras sonidos bineurales, en general el audio está programado en determinada frecuencia. Beta, alfa, teta, delta o lo que sea. El problema es que cuando tú empiezas a escuchar, no estás en ese estado mental en general, y el cambio para tu cerebro resulta muy abrupto y la experiencia poco agradable. Omsica soluciona esto con su idea de Guiding Flow. Las diferentes pistas de audio de Omsica asumen tres estadios. El estadio inicial, el estado deseado y el estado posterior. Así es que si quieres meditar en alfa a la mañana luego de que te despiertas, un sonido bineural común empezará en alfa y sentirás un brusco cambio. Omsica sabe que si te acabas de despertar, probablemente estés bordeando teta aún, y entonces empezará desde ahí y te guía hasta alfa. Y por supuesto, luego de que terminas, tienes que empezar tu día y estar con atención, y te lleva a frecuencias altas de alfa y bajas de beta para empezar tu día alerta, pero en un estado de tranquilidad, paz interior y claridad mental. Lo mismo al momento de acostarse. Omsica sabe que probablemente estés en beta, y te va guiando hasta que consigas bajar tu frecuencia a ondas más bajas para poder dormir, mientras que un sonido bineural te pondrá en frecuencias delta. Pero como tú ya estás muy despierto aún, te costará seguirlo y te generará frustración con la cual harás más difícil dormir. ¿Entiendes la idea? Pero, ¿cómo sabe Omsica exactamente en qué frecuencia estoy inicialmente? No lo sabe, por eso tiene un sistema de oscilación en el punto de entrada. Si estás usando una pista para ser más creativo, sabemos que estás despierto y probablemente en beta, pero no exactamente en qué frecuencia exacta. Entonces Omsica empieza a oscilar en un rango amplio de beta para lograr enganchar a tu cerebro. Como verás, Omsica es muy diferente a los sonidos bineurales. ¿Quién desarrolló Omsica? Omsica fue creado por Paul Hoffman, el famoso orador, músico y autor. Ha compuesto música internacionalmente para compañías de la lista Fortune 500, para películas, series de televisión y comerciales por más de 25 años. Incluido el famoso jingle, has manejado un Ford últimamente. Paul es un genio creando música que inspira, motiva y empodera a las personas a lograr sus metas y disfrutar de una vida alegre y próspera. Esa pasión por la música con propósito lo llevó a investigar nuevas tecnologías de sonido y su impacto en el cerebro y los estados mentales. Así surgió Omsica, una serie de audios que combinan la antigua tecnología de los sonidos bineurales con música agradable a tus oídos que genera mayor capacidad de concentración, creatividad y relajación con solo escucharla, pero que además sincroniza con tu respiración y frecuencia cardíaca, dando origen a una nueva, más moderna y poderosa tecnología. ¿Cuáles son los componentes de Omsica? ¿Qué recibo? Omsica fue creado bajo el concepto flujo del día perfecto. Por lo tanto, está compuesto por 5 diferentes pistas de audio de 30 minutos cada una, con diferentes funciones. No tienes que usar los 5 cada día. De hecho, no tienes que usarlos todos los días, aunque luego de que lo pruebes y veas los beneficios, querrás hacerlo. Usa Omsica cuando lo necesites. Veamos en detalle. El primero es Brisa Matinal. Este audio está diseñado para ser escuchado a la mañana luego de levantarse, mientras estás en la cama si quieres. Te ayudará a empezar el día en un estado de claridad mental y relajación indescriptible. Los días empezados con Brisa Matinal tienden a ser más productivos, relajados, tranquilos y alegres. Probablemente en algún momento del día necesites realizar alguna tarea que requiera enfoque, memoria, agilidad mental, capacidad de aprendizaje y concentración. Escucha Punto Focal y experimenta nuevos niveles de productividad. Este es el segundo audio que compone el paquete. Habrá momentos en que necesites dosis extras de creatividad y apertura mental. Generar nuevas ideas. Resolver problemas en forma creativa. Ese es el momento en el que tienes que escuchar vientos de ideas. Para los días en los que quieres relajarte o después de una mala noticia o algo que te hizo poner nervioso, Omsica tiene quietud solar. Una cálida pista que te calmará y dejará en un estado de relajación absoluta. Esto es ideal para luego de un largo y difícil día de trabajo, poder de todas formas disfrutar de tu familia o desenchufarte. Por último, tienes que dormir, ¿cierto? Y descansar, ¿cierto? Luna Refrescante. Es un audio que te calmará y relajará barriendo las preocupaciones de tu mente y te ayudará a conciliar el sueño. Cinco momentos del día. Cinco tracks inteligentes de Omsica para ponerte en el mejor rendimiento en cada momento. ¿Cuál es la inversión para tener acceso a Omsica? Puedes encontrar esa información debajo de este video. También encontrarás información sobre nuestra garantía y política de prueba. La idea es, si luego de utilizar Omsica no tienes completa satisfacción o no piensas que es una de las mejores inversiones que hiciste en tu vida, te comunicas con nosotros y te devolvemos tu dinero. Básicamente, tienes la oportunidad de probar Omsica sin ningún riesgo. De verdad, no queremos ni necesitamos el dinero de alguien que no hayamos ayudado. No vamos a regalarlo, pero sí estamos dispuestos a devolverte el dinero si crees que no es para ti, no importa cuál sea el motivo. Estamos convencidos de los beneficios de Omsica y queremos que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque creemos que un mundo Omsica es un mundo mejor. Así que si decides probar Omsica ahora sin riesgos, vas a poder acceder a los siguientes regalos gratuitos. Regalo número uno. Cinco pistas Omsica Quick. ¿No tienes 30 minutos para usar Omsica? No hay problema. Recibirás versiones de 15 minutos de los cinco audios que componen Omsica. 10 pistas de sonido en total. Regalo número dos. Recibirás además la grabación del webinario Primeros pasos con Omsica, que te ayudarán a comprender mejor los beneficios, cómo empezar y acelera tu proceso de cambio y logro de resultados. Regalo número tres. Casilla especial soporte y atención donde podrás enviar tus dudas, consultas y preguntas para que sean respondidas por nuestro equipo de expertos lo más rápido posible. Estamos allí para acompañarte en tu camino. Regalo número cuatro. Acceso a nuestra exclusiva comunidad de usuarios Omsica, donde podrás compartir tus experiencias, conectarte con gente con ideas similares y aumentar tu círculo de amistades. Todo eso te lo llevas gratis cuando decidas hoy probar Omsica sin ningún riesgo. ¿Cómo recibirás todo esto? Luego de completado tu pago, te enviaremos un correo a nuestra exclusiva área de miembros en donde podrás descargar Omsica y los demás materiales. Luego podrás descargarlos y escucharlos desde tu computadora, tu reproductor de MP3 o hasta tu celular. Descargar los audios y empezar a utilizar Omsica es muy fácil. Pero si tienes algún inconveniente en cualquier parte del proceso, solo tienes que escribirnos y nuestros agentes estarán allí para guiarte y ayudarte. Te toca a ti ahora decidir si quieres experimentar el efecto Omsica o no. Pero sea lo que sea que decidas, hay algo que es seguro. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás obteniendo los mismos resultados. Si estás experimentando alguno de los problemas que hablamos al principio en este video, o esa sensación de no tener opciones, de ahogo, al menos ahora sabes que no es normal y que puedes cambiarlo. Sea con Omsica o practicando por algún periodo de tiempo meditación, o usando la vieja tecnología de sonidos bineurales, no importa qué. Pero lo importante es que hagas algo diferente. Ojalá que Omsica sea tu decisión y formes parte de nuestra comunidad. Si es así, haz clic en el botón para ordenar ahorra. Mucha gente subestima cuál es el costo del estrés. ¿Cuánto te cuesta no tener esa idea en el trabajo que podría cambiarlo todo? O generarte un ascenso. ¿Cuánto te cuesta y qué tienes que soportar por no tener esa idea que cambiaría tu destino financiero? ¿Cuál es el costo no solo en dinero, pero en salud, de hábitos perjudiciales como comer compulsivamente o tener que usar drogas o alcohol para relajarse? Es muchísimo. Muchísimo más grande que la inversión sin riesgos en Omsica. De hecho, en el rarísimo caso que Omsica no te ayude, no te costará nada, ya que te devolveremos todo tu dinero. Haz clic en el botón de compra que aparece en esta página para ordenar ahora. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor cómo funciona tu cerebro, las cuestiones que lo afectan y cómo resolver los problemas que te preocupan y facilitarte lograr los objetivos que te interesan. Si conoces a alguien que este video le pueda ser interesante, no dudes en compartirlo. Esperamos contar contigo como parte de nuestra comunidad Omsica. Si no, de todas formas, estaremos en contacto. Haz clic en el botón de compra que aparece en esta página para ordenar ahora si te interesa probar Omsica sin riesgos. Gracias por tu tiempo.